Este fin de semana por fin logramos ver cómo es que Cody Rhodes terminó su historia Lo cual no tiene nada que ver con el mundo del cine y el mundo geek Pero de alguna forma se volvió completamente viral Todos, o al menos muchísima gente, volvimos a ver la lucha solamente para ver cómo es que Cody terminaba su historia Tal vez tenga que ver el hecho de que volvió The Rock Intentando cambiar la jerarquía de poder una vez más, pero no lo logró O también el hecho de que John Cena Tenga tanta relevancia en el mundo del cine y el mundo de las series Y de hecho volvió al final Undertaker Para hacerse ver como el verdadero jefe final Y es que La Roca se estaba autoproclamando como el jefe final Pero en realidad no lo era, estuvo bastante divertido Aunque yo sigo creyendo que era Stone Cold Steve Austin quien iba a regresar Pero al final fue solamente Undertaker Pero eso fue brutal En fin, no sé por qué estoy comentando todo eso, pero quería compartir mi emoción con ustedes En este video vamos a hablar sobre las noticias que acaban de llegar del mundo del cine y del mundo geek Como por ejemplo Robert Downey Jr. asegurando que quiere regresar como Iron Man Y es que ahora que ya tiene un Oscar, le es más fácil volver a hacer cine comercial Y no es queja para nada Tenemos más imágenes sobre Deadpool 3 Se ha confirmado la existencia de la producción de una película de Monopoly, El Juego de Mesa Y muchas noticias más del mundo geek que no te puedes perder Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Cody Rhodes Dwayne Johnson dice que está harto de la cultura de la cancelación y de la cultura woke En una reciente entrevista con Fox News, Dwayne Johnson, también conocido como The Rock Expresó abiertamente su frustración con lo que él describió como la cultura de la cancelación y la cultura woke Esta declaración del famoso actor tiene el potencial de generar una larga conversación, debate y polémica a través de redes sociales La cultura de la cancelación y la cultura woke de hoy realmente me molestan, afirmó Johnson durante la entrevista Su declaración refleja un sentimiento compartido por muchos que han expresado preocupación por el clima actual de polarización y censura en la sociedad La cultura de la cancelación se refiere a la tendencia creciente de boicotear o desaprobar públicamente a personas o entidades debido a opiniones consideradas inaceptables o polémicas Pero por otro lado, la cultura woke hace referencia a una sensibilidad social y política que busca abordar la injusticia social y promover la inclusión Pero que también ha sido criticada por su excesiva corrección política y su enfoque en la cancelación de voces discordantes Johnson enfatizó su deseo de ser auténtico y también fiel a sí mismo, a pesar de las posibles críticas En el espíritu de eso, puedes sucumbir y ser lo que otras personas quieren que seas, o ser tú mismo y ser real Y eso podría molestar e irritar a la gente, y está bien, dijo durante la entrevista El actor también reiteró que no tiene intención de postularse para presidente, a pesar de la especulación y el interés público con respecto a esa posibilidad Señaló que su prioridad es su familia y su papel como padre La declaración de Dwayne Johnson dará pie a una amplia discusión en las redes sociales Con algunos elogiando su franqueza y su llamado a la autenticidad Mientras que otros criticarán sus puntos de vista sobre la cultura actual Sin embargo, su posición como una figura influyente en la cultura popular garantiza que su opinión seguirá siendo objeto de atención y debate en los próximos días Además, podemos agregar como es que Dwayne Johnson también estará de regreso en la popular saga de películas Rápido y Furioso Donde durante mucho tiempo se supo que existió una enorme rivalidad con el protagonista Vin Diesel Y ahora en esta ocasión fue John Cena, compañero de reparto de Diesel y Johnson en Fast & Furious Quien recientemente habló acerca de los rumores del posible regreso de Dwayne Johnson a la franquicia de tiempo completo En el podcast Armchair Expert, Cena describió la situación como el choque de dos personalidades muy dominantes y decididas Hay ciertamente rumores al respecto, no puedo negarlo Dos personas muy alfas y motivadas, tienes dos pero solamente puede haber uno Después John Cena compartió como es que su experiencia en el mundo de la lucha libre y la WWE lo mantuvo humilde y listo para trabajar en equipo Me encuentro en una situación en la cual hay veteranos generacionales ¿Qué hizo tu abuelo? Luchó ¿Qué hizo tu padre? Luchó He estado en ese ambiente Conozco la situación y simplemente me adapto a ese ambiente Deja aquí en los comentarios qué es lo que te parecen las declaraciones de Dwayne Johnson Y qué es lo que tú piensas sobre la cancelación La película Deadpool y Wolverine dan de qué hablar nuevamente Ahora en medio de la CinemaCon, la festividad más importante en el mundo del cine Han estado revelándose diversos avances y también información completamente nueva sobre las películas que los estudios traen entre manos Y especialmente hablando sobre Deadpool y Wolverine Tenemos que asegurar cómo es que Hugh Jackman y Ryan Reynolds acaban de filmar una escena exclusiva para CinemaCon como Deadpool y Wolverine Diciéndoles a los espectadores que apaguen sus teléfonos y también mencionando Secret Wars Asegurando que se viene información importante sobre esta nueva película de los Vengadores Específicamente esto es lo que podemos ver en este avance Y es que no se va a filtrar En este avance comienza con Deadpool y Wolverine caminando por un túnel Entonces Deadpool dice lo siguiente Entonces escuché que Secret Wars finalmente va a funcionar Eso de introducir a... Y de pronto suena un teléfono Y Wolverine empuja a Deadpool fuera del marco y mira directamente hacia la pantalla Oye amigo, estás en una sala de cine, apaga tu maldito teléfono Él sigue maldiciendo a la audiencia por su teléfono sonando Deadpool vuelve a aparecer en el cuadro Y escucharlo hablar de esa manera hizo que su... Aparato vibre Él concluye Buen descanso en la cuarta pared No pensé que lo tuvieras en... Pero además de ese pequeño avance También se revelaron muchos artes conceptuales Y también imágenes oficiales que muestran El nuevo traje que va a llevar Wolverine Ahora con la máscara completa y en alta calidad Además podemos agregar como es que Disney Publicó y anunció cuál es el calendario de estrenos para este año 2024 Y se ve bastante brutal Para empezar van a comenzar con la película de El reinado del planeta de los simios La cual se va a estrenar el 10 de mayo Para continuar con la siguiente película Mujer joven en el mar Que se va a estrenar en mayo 31 Luego Pixar va a regresar con Inside Out 2 La cual se va a estrenar en junio 14 Después tendremos Kinds of Kindness en junio 21 Y justamente a mitad de año Deadpool y Wolverine va a llegar en julio 26 Para continuar con Alien Romulus Que se va a estrenar en agosto 16 Seguido a eso A Real Pain se va a estrenar en octubre Para continuar con Moana 2 en noviembre 27 Y terminarán este año con Mufasa En diciembre 20 Sin duda Disney y Marvel Studios Tienen grandes planes entre manos Así y además mientras estaba grabando este video También se acaban de revelar 9 minutos enteros De la película Deadpool y Wolverine Esto dentro del mismo evento La CinemaCon Y no fueron liberados al público Pero tenemos la descripción de qué es lo que pasó Y es sumamente emocionante Al parecer podemos ver algunos momentos épicos Como Deadpool diciendo La cocaína es lo único que Kevin Feige dijo que estaba prohibido Jódete Fox, me voy a Disneylandia O sea que habrán muchos cameos gratis Wade cree que la TVA son strippers Además también según los asistentes a este evento Se dice que Thor aparece llorando sobre el cuerpo de Deadpool Eso sucederá en un futuro muy lejano Es lo que dice Paradox Es demasiado random que podría ser cierto Además también vemos como es que termina el avance Con Deadpool y Logan sobre un auto Y Logan insultando a Wade Además podremos ver a Wade retirado de Deadpool y soltero Luego pasa a su fiesta de cumpleaños Donde habla con la ciega Al Llegó el primer tráiler de Joker 2 Durante mucho tiempo estuvimos esperando este momento Cuando por fin pudiéramos ver las primeras imágenes En movimiento de la secuela de Joker La primera película lo cambió todo La forma de hacer cine basado en cómics Nunca volvió a ser igual Ahora todo el mundo quería tener esa misma complejidad Y relevancia que Joker Pues Joaquin Phoenix junto con el director Todd Phillips Hicieron una dupla perfecta Que buscaba llamar la atención de la gente con un personaje sumamente popular Pero ofrecer una historia diferente Un estudio de personaje bien realizado Y justamente esa es la cuestión que hace Yo no esté tan emocionado por esta película Aunque no me malinterpreten Se ve increíble y si estoy emocionado Solamente no tanto como creí que lo iba a estar Pues es evidente que la popularidad de los superhéroes ha bajado Ya no se siente la misma emoción que antes Y sabemos que la historia No buscará indagar en el universo de Batman Es evidente que Todd Phillips busca sorprendernos Y a la vez ofrecer algo diferente Que nadie está esperando Y que nadie va a ver venir Eso justamente hizo con la primera Y es curioso que haya aceptado Hacer esta segunda en primer lugar Pues inicialmente después del éxito De la primera película de Joker Aseguró que no le interesaba hacer una secuela Ya habían contado lo que buscaban Pero después de que Lady Gaga se unió Se convencieron de traer una nueva historia La cual se puede ver de lejos Tendrá una enorme calidad Tanto en guión, fotografía Y por supuesto en la interpretación de los actores Pues Lady Gaga y Joaquin Phoenix Ya han demostrado su calidad Antes en muchas otras películas Esta dupla es sumamente prometedora Y se estrenará el 4 de octubre de este mismo año En una cinta que tendrá la música muy presente Y contará con algunos covers Pero no será un musical A diferencia de lo que mucha gente Creyó durante mucho tiempo Y lo cual hizo que en general Se ganase mucho hate Pero ahora podemos comprobar Era completamente innecesario A lo largo del tráiler Se nos presentan imágenes épicas E incluso algunas referencias a los cómics Como el Joker con traje blanco Que hace referencia a la historia de Batman Creada por Frank Miller Se habla acerca de La posibilidad de que Lady Gaga sea la villana Y eso es emocionante A pesar de contar con diferencias enormes Con respeto a la primera aparición de Harley Quinn Quien originalmente en la serie animada Era una psiquiatra que se enamora Y enloquece por Joker Ahora será una paciente más Que admira a Arthur Fleck E intentará imitarlo Y sacar lo mejor de él Para escapar del asilo psiquiátrico juntos Y conquistar la ciudad a su manera Y ahora bien No me malinterpreten Si estoy emocionado Solo un poco conmocionado Al saber que el género de superhéroes Ha evolucionado tanto que Se aleja de sus orígenes Utilizando a los personajes de las historietas Pero contando cosas muy diferentes Han sido utilizados como pretexto Para traer grandes historias De parte de grandes artistas Y eso es genial Solamente me deja con dudas Acerca del futuro del género De superhéroes en el cine Ha perdido un poco de peso En la importancia del personaje Y de la historia Que están buscando contar historias Completamente diferentes Pero utilizando a estos personajes En fin Deja que es lo que a ti te pareció Este trailer Aquí en los comentarios Nueva película del juego De mesa Monopoly Todos en el mundo del cine Se dieron cuenta De cómo es que La jerarquía de poder Estaba a punto de cambiar Esto para siempre Y de una forma irreversible Los superhéroes Ya no son garantía De una ganancia enorme de taquilla Esos días Donde hacer una película De cualquier cómics Te garantizaría Tener a muchos fanáticos Detrás de tu película Quedaron en el pasado Ahora las películas De productos Licencias Y juguetes Son el presente Barbie La muñeca Interpretada por la actriz Margot Robbie Lo cambió todo Y eso inspiró A esta misma actriz A actuar en otros Largometrajes Basados en juegos Juguetes O juegos de mesa Y por eso está detrás De la nueva película De Monopoly Y esto es increíble Por cuanto No sabemos Ni siquiera De qué va a tratar Pero algo dentro De nosotros Sabe que iremos Al cine a verla La noticia Que confirma La creación De esta película Acaba de llegar El día de hoy A través del sitio Variety Que reveló Lionsgate Se encargará De hacerla Y contará Con Margot Robbie En el elenco principal Monopoly Es una propiedad De primera categoría Con un legado Que ha resonado En todo el mundo Durante generaciones Expresó Lucky Chap En un comunicado oficial Estamos emocionados De dar vida A este juego Junto a los maravillosos Equipos De Lionsgate Y Hasbro Como todo el mejor Contenido intelectual Este juego Ha resonado En todo el mundo Durante generaciones Y estamos muy emocionados De dar vida A este juego Junto a los maravillosos Equipos De Lionsgate Y Hasbro El presidente Del grupo de cine De Lionsgate Adam Fogelson Elogió la elección De Lucky Chap Para llevar adelante Este proyecto Destacando su visión Única Y su capacidad Para seleccionar Proyectos Con gran cuidado La historia Todavía se mantiene Siendo un misterio Y probablemente Contarán los orígenes Del juego de mesa Aunque también es posible Que opten Por una historia De ficción Ambientada Dentro de las reglas De Monopoly Esto de una forma Muy similar A como hicieron Con la película Barbie La cual se desarrolla Dentro de Barbie Land Y todo es una ficción Bastante surrealista En realidad Sea como sea Los productores Están ansiosos Y sedientos de dinero Y aprovecharán Que Monopoly Está presente En el 99% Del planeta Y de todos los países O sea Todo el mundo Sabe sobre este juego Y lo ha jugado Ya sea con su familia O con sus amigos Ah sí Por cierto Tampoco podemos Dejar pasar La posibilidad De que esta película Termina siendo Alguna especie De crítica social A la forma En la cual Los monopolios Han terminado Adueñándose De todo el planeta Y eso le otorgaría Un valor agregado Mucho más grande Manténganse atentos Para más información Sobre esta película De Monopoly Robert Downey Jr. Asegura que Volvería felizmente Como Iron Man Esta noticia Llevamos esperándola Muchísimo tiempo Y es seguro Que por fin Está llegando Debido a que El actor Robert Downey Jr. Ya demostró Que puede ser Un gran actor Y se llevó Un Oscar Por su aparición En la película Oppenheimer Haciendo Un papel Icónico Inolvidable Y despegándose Por fin De la idea Que tenían De que no era Un buen actor Ahora acaba De conceder Una amplia entrevista En la cual Habló acerca De su carrera También sobre Sus adicciones Y su realización Personal Además de la posibilidad De volver a interpretar Al hombre de hierro Esta es una parte Demasiado integral De mi ADN Ese papel Me eligió a mí Y mira Como siempre digo Nunca jamás apuestes Contra Kevin Feige Es una apuesta Perdedora Él es la casa Él siempre gana Además dejó en claro En esta entrevista Que él va a volver Si es que Feige Lo convoca Él va a responder Felizmente al llamado Así que con tantas Referencias a Secret Wars Y demás Ya sabemos más o menos Hacia dónde va Todo esto Tal vez todavía Queda un poco de esperanza Para ver el regreso De Robert Downey Jr. Como Tony Stark Paramount hace anuncios Increíbles en la CinemaCon El día de hoy Se está llevando a cabo Esta increíble celebración Y podemos ver Cómo es que los estudios Más importantes Están haciendo anuncios De sus nuevas películas Y Paramount No se quedó para nada atrás De hecho Reveló cosas increíbles Y en resumen Tenemos cuatro cosas importantes Que debemos comentarte Seguramente te van a emocionar Muchísimo En primer lugar Se anunció Cómo es que Habrá una nueva película En live action De las Tortugas Ninja La cual va a tener Una clasificación Para adultos Y se va a basar En la saga homónima De cómics Llamada The Last Running Contando cómo es que En el futuro distópico En medio de un Nueva York Devastado Tanto el maestro Splinter Como tres Tortugas Ninja Han sido aniquiladas Asesinadas Y solamente queda Una de ellas La cual va a buscar venganza Esta es la primera vez Que podemos ver Que intentan llegar A audiencias maduras Hablando de una licencia Como las Tortugas Ninja La cual había sido Reservada en su totalidad Para llegar a un público Más familiar Así que es una noticia Increíble Seguramente vamos a encontrar Una grandiosa historia La cual cabe destacar Va a ser en live action ¿Será que van a utilizar Los mismos diseños Que ya habían utilizado Antes en la película Anterior live action Producida por Michael Bay? También se anunció Que vamos a tener Una nueva entrega De Star Trek La cual probablemente Continúe con la historia Que ya hemos visto antes Pues se desestima La posibilidad De que opten Por un reinicio Mientras que Se ha confirmado Por completo Que veremos Dentro de poco tiempo Un crossover Entre dos licencias Muy populares La primera de ellas G.I. Joe Y la segunda Transformers Algo que ya quedó Implícito Al final de la película The Rise of the Beast Sin duda Se trata de un crossover Que muchos queremos ver Y por último También otorgaron Un primer vistazo A la secuela De Gladiador La cual va a ser Protagonizada por Paul Mezcal Y va a contar Con un nuevo enemigo El cual va a ser Interpretado por Pedro Pascal Sin duda Paramount Tiene cosas increíbles Que ya queremos ver Y eso fue todo Por el día de hoy Espero que este video Te haya gustado Te hayas divertido Y también te hayas emocionado Tanto como yo Por todas las películas Y series Que están a punto de llegar Manténganse atentos Al canal Y a todas nuestras redes sociales Porque estamos hablando Y actualizando constantemente Con todas las noticias Sobre este mundo del cine Y el mundo geek Ahora si nos vemos En la siguiente Mi nombre es Daniel Virgen Y nosotros somos Geeks Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!